Polémica Laura Alonso. La titular de la Oficina Anticorrupción dejó a más de uno boquiabierto al decir que dejaron de intervenir en las causas que involucran a funcionarios del actual gobierno. En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridor en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. No es la primera vez que Laurita se ve atrapada entre escándalo y polémica. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que estamos destapando son ollas y ollas de basura que vivió en los sótanos y no tan sótanos del poder durante muchos años en la Argentina. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman que los denunció. Durante tu gestión, ¿cuántos conflictos de interés has resuelto en contra de él? Pero decenas, Laura, está todo publicado. Mira, Laura, yo no traje sinceramente porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de la Oficina... Pero en general son todos favorables al gobierno. No, no son favorables. Por lo menos hoy podemos decir que en la Argentina la justicia investiga con libertad. Tanto los fiscales como los jueces tienen total independencia. Los paraísos fiscales y las offshore las usan los ladrones. Cuando usted dice de las cuentas offshore... ¿Por qué no habla de Macri? Los Panama Papers... Se ha comprobado en el ámbito penal que el presidente, si bien en algún momento en el marco de cuentas de su familia... Su nombre estaba. Su nombre no eran fondos que le pertenecieran y tampoco eran fondos de origen ilegal. Los argentinos votaron un grupo, una banda de ladrones, que se apoderó del Estado, que tenía un sistema. Menos mal que no siguieron. La causa de los cuadernos es la revelación de la corrupción sistémica más importante de la historia judicial argentina. ¿A Argentina recibió bolsos? Sí, por supuesto. Si hubo un duelo duró poco porque enseguida se retomó el circuito. Se puede regalar la energía, no se puede regalar los recursos del erario público. La fiesta populista se termina pagando los argentinos. Acá era el tipo que se quedó sin laburo, que no la está pasando bien, que no llega a fin de mes, que le aumentaron las tarifas. Yo también me quedé sin laburo. Me ha tocado en la vida estar sin trabajo. Cuando volví en el 2001 de estudiar en el exterior con un título y demás y no tenía dónde trabajar. Antes hablábamos de delitos y del código penal. Hoy estamos hablando de ética pública y esto es un aspecto que demuestra un compromiso por la transparencia. ¿Qué sería un país presidido nuevamente por Cristina? El horror. Una cosa muy trágica, un gran retroceso. Yo creo que eso no va a pasar, no es ninguna opción.